¡Ey! 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 ¡No no! ¡Ey! 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 Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lusteros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La la la... Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luteros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La, 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 la ¡Gracias!